buenas cómo les va bien espero que estés yendo bien este vídeo es corto voy pretendiendo hacerlo corto bien hoy desde ahora estuve haciendo las transmisiones utilizando este programa que se llama virtual DJI obviamente estuve viendo que algunas cosas no que salieron todo bien bueno es programa nuevo estuve viendo que algunas cosas de momento en el momento no me cuenta pero bueno la idea es que esta noche hoy a partir de 10 de la noche va a estar disponible voy a hacer un stream mostrando cómo se maneja el virtual DJI en vivo bien vamos a ir haciendo la mezcla vamos a ir haciendo un montón de cosas vamos a hacer una especie de review de del programa en este caso mostrando cómo funciona en vivo bien el directo también incluso lo hice el propio virtual DJI tiene opción de hacer un directo bien estos directos ya no están disponibles porque de hecho me bloquean por copyright pero bueno la idea es a mostrarles en vivo como como usar el programita como usar el dichoso programita en vivo bien haciendo review mostrarle todo todas las funciones porque quieres hacer una review me quedó muy larga porque realmente hay mucha cosa para mostrar entonces capaz que vaya una hora una hora más o menos explicarla bien y ya hacer un vídeo de una hora en vez de una hora la procesación en directo bien y después queda disponible ahí como vídeo quien quiera verlo es una review en directo bien y bueno si están ya fijando también si están fijando tengo un nuevo atril de micrófono me dice yo no es comprado es algo hecho a mano bien es esto es simplemente un esto es una base que yo le puse unas maderas que puse acá al costado no realmente porque no sé más bueno y aquí tengo también es algo cutre más o menos algo como para tener no realmente no se va a ver yo por hecho no podría no podría mostrarse nada ni mucho menos pero es algo como para tener las manos libres bien y para tener un lugar fijo el micrófono no entonces es algo medio cutre cierto es cutre pero funcional sirve sirve para el caso bien y ya le digo son en este momento son las 8 de las horas casi las 8 de las 8 de la la noche así que dos horas más o menos dos horas y media una cosa así vamos a hacer el directo de esta semana obviamente como siempre después cuando termine yo explicar lo que tengo que explicar o entre medio de explicaciones puedo voy a ir contestando preguntas y charlando un poco con todos ustedes así que simplemente era eso bien review en vivo utilizando explicando cómo hacer un cómo hice o sea como hice la transmisión de tarde y ahora sí utilizando este programa bien ahora sí nos vemos en la próxima